Soy la media naranja de Anita. Cada día, ella pone un video diferente de las cosas que has dicho. ¿Qué viene a tu mente que te hace decir estas palabras de sabiduría? ¿Cómo es que se produce? Necesita algunos antecedentes. Es un hecho que tenemos el sistema neurológico más evolucionado comparado con un gusano, un insecto, un pájaro, un animal, cualquiera. Pero también tenemos un proceso psicológico. Cualquiera que sea tu proceso psicológico, tu pensamiento y tu emoción, solo ocurre por una cierta cantidad de información que has reunido, ¿no es así? O crees que ella es una persona maravillosa, entonces cierto tipo de pensamiento. O crees que ella no es agradable a otro tipo de pensamiento. O crees que este es alguien más. Con toda esta información, lo que sea que hayas reunido, ya sea correcto o incorrecto, no importa. El tipo de información que has reunido determina el tipo de pensamiento y el tipo de emoción que tienes, ¿no es así? Esto es una cosa si enseñas a los seres humanos a entender que tu proceso psicológico es enteramente tu drama. No tiene nada que ver con la realidad, ¿no es así? Tu drama psicológico no tiene nada que ver con la realidad aquí. Cien personas pueden estar sentadas aquí, y cada uno en su propio espacio psicológico, y están en cien mundos diferentes, no están en este mundo. Así que, tengo una cabeza vacía, nada. Así que estoy en este mundo. Así que como solo estoy en este mundo, le presto atención a todo. No tengo nada pasando en mi cabeza. Si me siento en un lugar, ya sabes de vez en cuando, cuando me tomo un descanso, por cinco días, si me cierro, no tengo un solo pensamiento en mi mente. No leo, no veo la televisión, no escribo, no hago nada, ni siquiera miro por la ventana. Ni un solo pensamiento en mi mente. Porque el proceso psicológico es solo un pequeño drama que se ha magnificado simplemente porque te has identificado tanto con él. Es así. La gente siempre se me acerca y dice, Sadguru, quiero meditar, pero llegan pensamientos. Les pregunto, mira, te enseñaré otro tipo de meditación, en donde la función de tus riñones se detendrá la función de tu hígado, se detendrá la función de tu corazón, se detendrá. ¿Estás interesado? No, no, no. Entonces, ¿qué? ¿Solo quieres que se detenga la función de tu cerebro? ¿Por qué? Mira, cuando te sientas a meditar, tu riñón está funcionando, el hígado está funcionando, el corazón está funcionando, no tienes ningún problema. Solo si tu cerebro funciona, tienes un problema. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Porque no estás tan identificado con la función de tu riñón, pero estás súper identificado con tu proceso de pensamiento y emoción. Porque estás tan identificado con él, piensas que eres tú. Por eso, ha suprimido tu experiencia de la vida. Dime en 24 horas, ¿cuántos momentos hay más allá del pensamiento en que observaste algo? Para la mayoría de las personas no hay un solo momento. Algunas personas tienen pocos momentos. Yo solo tengo unos pocos momentos de pensamiento. El resto del tiempo solo... como el cielo. Simplemente allí. Solo vida. Si solo eres... ¿Eres vida? ¿Que si soy vida? Uh-huh. Sí. Dime claramente, ¿eres realmente vida? Sí. Sí. Eres vida, ¿no es así? Porque soy vida, tengo un cuerpo, tengo un pensamiento, tengo una emoción, tengo un hogar, tengo esto, 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 y tantas cosas. Todos accesorios, pero estás experimentando los accesorios, ¿pero hay una experiencia de vida a diario? Estás malinterpretando tu drama psicológico como vida, ¿no es así? Tu drama psicológico es tu drama, tal vez mal dirigido, pero... verás, cuando está mal dirigido, la gente lo sufre, cuando está bien dirigido, lo disfrutan, ¿no es así? ¿Hola? Así que tu drama psicológico es tuyo, puedes interpretarlo, no tiene nada de malo, es como si empezáramos a jugar un juego, estamos en una cancha de tenis, pero en algún lugar, golpeas la pelota, lo disfrutas, golpeas la pelota, lo disfrutas, después de un tiempo, guardas la raqueta y te vas, ¿no es así? Ahora mismo, con este juego, no eres capaz de parar. Solo imagina, supongo que empiezas a jugar tenis y no puedes parar 24 horas. ¿Cómo sufrirás el tenis? Eso es todo lo que está pasando ahora mismo. Tu proceso psicológico se ha vuelto imparable, simplemente sigue y sigue y sigue. Así que la solución más simple para esto es, no intentes detenerlo porque no estás intentando detener los riñones y el hígado y el corazón y cualquier otra cosa que está pasando, todos están bien con eso, únicamente con la función cerebral. tienes un problema por la identificación que tienes. Has malinterpretado que tu pensamiento eres tú, ¿no es así? Sea cual sea tu pensamiento, crees que eres tú, pero tu pensamiento viene de cierta información que has recogido de fuera, ¿no es así? Si borro toda la memoria que hay en ti, ¿tendrás un pensamiento? No, solo viene del tipo de información que has reunido. ¿Qué tipo de información has reunido? No es todo por elección. Si caminas por la calle, todo lo que ves, oyes, hueles, saboreas y tocas, queda grabado en tu mente, no puedes evitarlo. Lo que entra en ti como información no está todo en tus manos, ¿no es así? El 90% no está en tus manos, simplemente está sucediendo todo el tiempo porque todo lo que sientes a través de los cinco órganos simplemente entra en ti y se graba. No hay nada bueno, malo o feo en esto, es solo información. Ahora, por tu reconocimiento, dices, oh, esto es bonito y se convierte en bueno. Dices, esto es desagradable y se vuelve malo. Dices, esto es horrible y entonces se vuelve feo. Esto es obra tuya, pero la información simplemente llega y se graba. Lo que recoges, lo que sea que recojas, puede ser tuyo, no puede ser tú, ¿no es así? ¿Hola? Puedo decir que esta es mi silla, pero si digo que soy yo, pensarás que me he vuelto loco, ¿no es así? Ahora mismo eso es todo lo que ha pasado. Lo que recoges, empiezas a pensar que eres tú. Déjame ir un poco más básico. El cuerpo, ¿este cuerpo, ¿naciste así? No. Viniste así y ahora te convertiste en esto. ¿Cómo sucedió esto? Solo la comida que has comido, ¿no es así? ¿O es solo la tierra sobre la que caminamos, la que se convirtió en alimento y ahora es así? Incontables personas como tú y yo han caminado sobre este planeta. También eran gente inteligente. ¿Dónde están ahora? Todos se han vuelto tierra. ¿También este se volverá? ¿Sí o no? A menos que tus amigos te entierren muy profundo temiendo que puedas volver de entre los muertos. De lo contrario, este también se volverá tierra. Bueno, no queremos que suceda hoy, pero inevitablemente sucederá, ¿no es así? Así que esto es solo el suelo que se convirtió en alimento, consumimos esta comida y llegamos a este cuerpo. ¿O es cierto que este cuerpo es una acumulación a lo largo de un periodo de tiempo? ¿Hola? Lo es. Lo que acumulas puede ser tuyo. ¿Puedes ser tú alguna vez? Lo que sea que acumules, lo más que puedes decir es que es mío. No discutiré eso ahora mismo. Llegará el día. Pero, no puedes decir que soy yo, ¿no es así? Lo que sea que acumules, nunca jamás podrás ser tú. Si esto se convierte en una experiencia viva para ti, que lo que has acumulado en forma de alimento y en forma de información, sabes claramente que no soy yo, entonces te volverás como yo. Simplemente mirando la vida tal como es, sin ser influenciado por nada, sin identificarse con nada, simplemente vida. ¿Eso es verdad? Fundamentalmente eres solo una vida. Luego reuniste un cierto cuerpo así que te llamamos hombre, luego reuniste algunas cosas en ti y así que te llamamos esto, aquello y todo, pero esencialmente eres solo vida y eso es lo más importante ahora mismo, que estás vivo ahora mismo es lo más importante de tu vida. ¿Es así? ¿Hola? Pero desafortunadamente eso no está enfocado. Hoy en día lo que estoy pensando se ha vuelto más importante que el hecho de que estoy vivo, ¿no es así? ¿Hola? Mi pequeña emoción se ha vuelto más importante que el hecho de que estoy vivo ahora mismo. Mira, hoy en la mañana el sol salió a tiempo. ¿Hola? ¿Sí? No, estás pensando ese es el sol, vale, ¿qué pasa con eso? Sabes, hace algún tiempo estábamos volando un helicóptero en Tennessee y era un día agradable y cálido. así que abrimos las puertas y volamos en un helicóptero abierto porque el tiempo es bueno. Subimos allí y de repente nos encontramos con un frente frío. Todo lo que pasó es que el sol fue tapado por las nubes, entonces se volvió extremadamente frío, tan frío que no teníamos control. Ya sabes, nuestras manos no están firmes en el control así que decidimos bajar. Mientras bajamos nos ponemos a debatir. Supongamos que el sol no sale mañana. ¿Qué pasará? Quizás en tres meses esto sucederá, seis meses eso sucederá, solo estamos adivinando. Luego fui y investigué un poco. Si el sol no sale mañana, en 18 horas, todo lo que conoces como vida en este planeta desaparecerá. Excepto unos pocos microbios en el fondo de la tierra, todo lo demás desaparecerá en 18 horas. Acabo de darte una información fantástica. El sol salió a tiempo y por la mañana quiero oír ruidos apropiados al menos. Es fantástico, salió a tiempo. Y el planeta está girando a tiempo. No crees que es bueno. No hay accidentes en el sistema solar, un planeta no chocó con el otro, todos se mantienen en sus carriles. en el universo entero, ni un solo accidente, todo va fantástico en el universo y en el gran cosmos. Pero, un pequeño y desagradable pensamiento se arrastra en tu cabeza y es un mal día. todo en el cosmos va genial. Un pequeño y desagradable pensamiento. Ah, es un mal día, ¿no es así? El problema es que hemos perdido la perspectiva de quienes somos. En este cosmos, este sistema solar es una mota. ¿Sí o no? Es como una mota. Mañana por la mañana si todo el sistema solar se evapora, nadie lo notará. En esa mota, el planeta Tierra es una micromota. En esa micromota, los ángeles es una super micromota. En eso, eres un gran hombre. Eso es un problema serio. Este es tu drama psicológico, exagerando las cosas hasta el punto en el que piensas y tienes un mal pensamiento, el mundo entero está arruinado. Porque, nos hemos identificado con los pensamientos que generamos, con las emociones que creamos, no entendiendo que es nuestra prerrogativa. Crear el tipo de pensamiento que queremos, el tipo de emoción que queremos. Si crearas el tipo de pensamiento que quieres y el tipo de emoción que quieres, ¿no crearías el mejor tipo de pensamiento y el mejor tipo de emoción de los que un ser humano es capaz? ¿Sí o no? Entonces, ¿funcionarías en la cima de la humanidad? En este momento, nuestra propia inteligencia se ha vuelto contra nosotros. No necesitamos ninguna ayuda externa. Lo estamos haciendo bien por nosotros mismos. ¿Sí o no? Simplemente sentado, de pie, rico, pobre, todo tipo está sufriendo. Les pregunta sobre la infancia, gran problema, problema de pañales. Niño pequeño, gran problema, muchas travesuras. La adolescencia, oh Dios mío, demasiados problemas. Edad media, crisis. La vejez, terrible. Dime qué época de tu vida es fantástica. Dime qué época de tu vida es fantástica. El problema no está en ninguna otra parte. El problema es solo que hemos perdido el control de nuestro drama psicológico porque el drama existencial de la vida no está en nuestra experiencia. Nuestro drama psicológico es como una nube que tapa el sol. No experimentamos la vida, solo experimentamos pensamientos, emociones, ideas, prejuicios y toda la basura que podemos generar. En lugar de vivir, en la creación del Creador, estamos viviendo nuestra propia e insignificante creación, esa es la gran cosa. Yo no he creado nada, así que estoy aquí, en este mundo.